Bueno, bueno, continuamos Ya no supe que decir Pero igual continuamos Así es, ya comenzamos con el Estiramiento de la masa de la primera capa Que lleva la... La peperécha Me dejo un poquito para la pintura Y... De gran poder, ya vamos a la misa El culto, a ver que culto Este... No, pero cuando alguien se va a casar Ajá, o el sonido de las películas donde muere la gente Ajá Uy, chica Cinco dólares, le dice Ah, por eso, ajá La familia La familia sin suerte Ah, no, con suerte Están las chibolitas, ¿verdad? Las chibolas se apretan, eh Así que no quedan flojas ¿Para qué son las chibolitas? Para hacer una... Pregunte, algo ahí Una inquietud que usted tenga Salga de duda Si vas contigo, olvides de él Uy, chica Sando Dios La voy a enseñar a hacer pan Eso es lo bueno Pregunte, mamá, pregunte ¿Cuántos va a llevar? ¿Cuántos va a querer? Un montón de chibolitas Un montón de chibolitas Pues ya está la hermana Sonia De acción Aquí se apretan de todo, ¿verdad? Así estamos viendo Pero yo me mandaron a grabar, ¿verdad? Me dice Usted no puede ver Mentira, no Sí, es que lo estaba haciendo Pero me perturbaba ¿La Dani le hacía? Es que Es que, pues sí, ¿verdad? No sabía si así era Ah, tenía miedo Si era al revés Es que voy medio panda, ¿verdad? Pero no, hombre Aunque sea Al revés Pero los panos Salen al revés Mira, no le echaste abajo No, no Espera No le echaste abajo Se le pegó Se le pegó Se le pegó Se le bajó Este, la harina La harina Voy a echarle la maruca Pero ¿qué hora de ponerse a barrear? No, es que estaba muy feo Porque había llovido Y cuando hay lodo No se puede barrer Y aún así, ayer Aunque había lodo Pero está bonito para barrer ahorita Porque ya está bien seco Pero ahorita sí Ajá Y entonces Pero estamos haciendo pan En los gramos No nos hemos tirado al suelo No 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 Pobre Javier Lamos agarrado de mulita hoy Uy chica De un solo limpie De un solo limpie Andamos a cocinar con la Sofía Verdad La Sofía El coso está ¿La dan y vamos a hacer el almuerzo Ya sé en ya Ah Ok La Sofía El coso está donde La mero yo ¿Quién les iba a ayudar? ¿Se imaginan cómo va a quedar ese almuerzo? Bien rico Oiga, solo de tragar Entonces nos ayuda ¿Qué jabón lavar el pollo? Es protex ¿Rinzo le van a echar al pollo? Para que quede rico Para que quede suave como el amor de mi madre Oiga, oiga Bueno, verdad, así es como ellos trabajan, verdad Oiga, que exagerado ¿Cómo se aprovechan de uno, verdad? No, mira, ahorita no dice nada Ella está bien humildita Aprovechate, cuando ya no esté grabando, ahí componete Componete vinagre No, pero él bien humildito, ajá Solo él hace uno Vamos a buscar otra, por cierto, aquí A ver cómo se mira Es que lo dejan morir a uno mucho Cuidado, no enfocas mi culas No, pues Ya está, así quedaron bonitas Ay, no, mira Yo lo he estado haciendo bien grandes Y... Se miran bien grandes todas, pero... No, esta también pequeña Ajá Está en la romper, está delgada Mira Mira, qué chiquita es esta Oh, mira Ahí viene Lambulú Ah, no, no es Lambulú ella Lambulú por allá va, verdad Vamos por aquí, verdad, mis queridos suscriptores Ay, me doy el ombrazo No, es que no estoy acostumbrada a grabar yo Entonces me duele mis emociones ¡Tenévelo! ¡Se va a tenerlo! No, es que... Estíralo, estíralo Que lo estire, me dice Que no ha terminado, pues Él que no ha terminado Ay, si le falta Ay, qué rico Mamá Mencha, riegasla Ahí se la va a agregar Es que no estoy acostumbrada a grabar No importa que no haya hecho riega en eso Riegasla bien ahí a don Luis Mamá Mencha, riegasla bien a don Luis Riegasla bien, así Él quiere que se la deje bien regar Quiere mieluda o media miel Mieluda ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Ese es el dulce para que... ¿Pero qué? ¿Cuál es eso? Así como lo va a dejar La honrada de Gina Perdón, pero es la Daniela ¿Por qué? Porque dijeron peperecha Y la única que se me vino a la mente es la Daniela No, yo dijela Esta es la peperecha, la niña La honrada de Gin A ese hombre le dice la peperecha Y decimos de que todos estamos descompuestos Pero creo que es mentira ¿Cómo va a llamarla peperecha? Gina No, 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 no mate No mate así No mate así Llena Llena Si quiero voy a hacer las peperecha Y la Daniela el gusano Ay, pero rico No, no, no Ni a gusano Pebe el destemplado Ay, no, porque soy gusano no quiero pasar y ahí van a hacer la otra porque es que hay en el principio y hay la otra esa es la tapadera con el solo tapa para que ya no se le pegó el rodo, es que húmedo estaba, yo lo mojé sin saber bueno no, pero estaba choco, tenía que mojarlo, era obvio esto lo voy a echar también bueno, en estos hipotas que bonito el rodo si, es como un rodito rodillo, rodillo, así se llamaba rodillo no, está perdida, sigo yo dos minutos, ya va a estar, ya no aguanto es que la falta de, la falta, así se queda no, es un poco más estirado, le dije yo yo solo le ayudé que estaban haciendo la honrada de Gina la honrada, correcto una ayudadita para Gina Gina, yo te amo no me hablen yo te amo no me hablen oiga no me hablen, no me hablen, que yo estoy bravo y cuando estoy bravo pero no muere el taller de Gina que me asusta yo creo que cuando está bravo el taller de cachiporra de la Yesenia con esa su faldita pura cachiporra de la Yesenia con esa su faldita media piquetera pero no puedo bailar porra porra a ver a ver qué porra la Yesenia le está picando las hormigas en las patas o quería ay, eso que son disculpa porra 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 la envidia me van a mandar a la porra te mandaron yo creo que ya te mandaron me mandaron me mandaron una porra pero no se vea para ahí porque ahí es muy feo ay, usted la fue dos veces me dejó la dipada porra ah, donde porra por eso por eso por eso que estamos diciendo pues pero Gina no casta las indirectas y la porra fue el amor de Gina esa padre Gina y esa fuerte declaración de que no diga nada ese papi ¿qué? ay, mierda aquí se habla solo por hablar claro aquí se habla en su chodiadencia fucha nadie es normal dijo la gente normal yo sí ay, perdón perdón mi flor no, no es nada no somos normal fucha y el gablodón así no es así este como tirándole a alguien no claro uy, mucha voy a ver pase lo de mí quedamos hasta aquí miren ya casi a punto de cerrarlo de ser la la volada la peterecha hay disculpen si los aburrimos verdad pero los amitos le dicen en el otro más grande de demostrar cómo se hace la peterecha así es de que continúe con nosotros no se pierdan los siguientes videos saluditos salud oiga